Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo les va? ¿Qué creen que vamos a preparar hoy? Una deliciosa torta o un pastel o un pan como le quieran llamar de duraznos, ¿sí? Son bien poquitos ingredientes y vamos a ver ¿Me quieren acompañar? Muchas gracias Pues bueno niños, miren Vamos a utilizar un batidor de globo que yo no tengo otro, voy a comprar ni a uno, miren, yo tengo este nada más Vamos a utilizar un refractario o un molde porque vamos a hacerlo manual Vamos a ocupar dos huevos enteros grandecitos una cucharada sopera de polvo para hornear o rollar la ralladura de un limón verde, este ya está lavadito 150 gramos de yogur natural 150 gramos de azúcar 200 gramos de harina de trigo que vamos a cernir y y un kilo de duraznos que ya la de ya seque y nos vamos a preparar ahorita, miren ustedes va a quedar es una torta rica y vamos a utilizar un refractario que ya engrase y ya enhariné les dejo las medidas en la cajita de descripción ok vamos a comenzar comenzaremos por agregar los dos huevos 150 gramos de azúcar los vamos a batir y en el otro vamos a hacer un euro y de azúcar y y y así es así que jas y 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 ya bien deshecha el azúcar con el huevo agregamos el yogurt vamos a agregar la harina y el polvo para hornear hacemos poco a poco lo integramos y listo ahora vamos a pelar y a pichar un durazno vamos a hacer la ralladura de limón aquí vamos a prender el horno ahora para que esté listo y de agrada que terminemos entonces ahora vamos a picar el durazno lo integramos aquí a la mezcla eléctral y eléctral y eléctral y los ¡Suscríbete! 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 Este es raslo así ¡Vamos a poner así! Pues bien jóvenes, vamos a adornar el pan Vamos a agregar así Vamos a llevarlo a hornear a 180 grados Pues bien amiguitos, miren, ya se enfrió el pancito y ya quedó Vamos a desmoldarlo, no se pegó ni un ápice de nada, miren Vamos a sacarlo Miren qué bonito quedó Vamos a voltearlo Aquí lo tiene Vamos a darle crán en este momento, ok Vamos a probar Pues ya amiguitos, vamos a probar qué tal A ver si está esto realmente como se ve Vamos a ver qué tal quedó Quedó súper bonito Se ve antojable Sí Quedó bien Guapo Vamos a probar ¿Les parece bien? A ver qué tal Aquí está la tía Clau, me está echando la mano para ahorita grabar Como ven Como ven Vamos a partirlo A ver qué tal Como siempre A mí me toca Acá siempre estoy solita, verdad Para darles el visto bueno El visto bueno El bobo Y quedó bien rico Se los recomiendo mucho, espero sea de su agrado Les mando un cordial abrazo y cuídense mucho Nos vemos en la próxima Bye Hola amiguitos Olvide decirles que el pan estuvo a una hora con 15 minutos a 180 grados Ok Un abrazo, gracias